Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeño, no yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Que mi viejecita vuelve a...